¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Saludos promovidentes! Bueno, realmente quiero hablarles de algo que estoy viendo que aparece en diferentes medios de comunicación, así como también en las redes sociales, donde los dirigentes que se dicen opositores tienen muchas veces un discurso que se contradice entre ellos mismos. Fíjense una cosa, cuando se hablaba inicialmente de la intervención militar de fuerzas multinacionales para tratar de ponerle fin a esto y ponerle orden a lo que sucede en el país, porque ya no solo era que teníamos un problema interno, sino que ese problema estaba afectando a los países vecinos, estaba afectando economía, estaba afectando sociedades y para ustedes contar, aparte de lo que sucede con el narcotráfico, el terrorismo, la guerrilla pare usted de contar, de verdad. Entonces, yo veía que muchos representantes de la narcodictadura terrorista hablaban que eso no podía ser, que una intervención militar de fuerzas extranjeras era una traición a la patria. Claro, ellos ven eso como una traición a la patria porque está en peligro su narcodictadura y está en peligro la libertad de ellos porque han cometido tantos delitos que saben que en algún momento tienen que rendir cuentas a las autoridades nacionales e internacionales por los desmanes y delitos cometidos. Entonces, eso se puede entender porque estamos hablando de AMPA organizada, de delincuencia organizada, que tomó el poder por asalto y que esto le ha servido para saquear el país y ellos enriquecerse mientras el pueblo cada día es más pobre y pasa más necesidades. Lo que sí yo no puedo aceptar ni entender es que el representante de la oposición digan que eso no puede ser, que la intervención de fuerzas militares extranjeras y especialmente la norteamericana, que quien era el aliado más importante que tenía Guaidó y toda esta gente que habla de un cambio, bueno, esta gente se ha desencantado y esta gente ahora tomará la decisión cuando ellos lo crean conveniente y según sus intereses. Ah, porque si bien le brindaron un apoyo y este apoyo fue despreciado y fue traicionado, bueno, no pueden esperar ellos que le lancen flores. Entonces, yo no entiendo esta parte de este discurso, sobre todo cuando ya hemos vivido la cantidad de años que tienen estos jampones en el poder y que no se ha solucionado nada. Y entonces sale gente de la oposición y nos dice que la salida tiene que ser pacífica, que tiene que ser constitucional y ahora hablan de unas elecciones que es lo que les gusta a ellos porque hacen acuerdos, hacen negocios, aparece billetes, aparece dólar, entonces viene full publicidad, full campaña electoral y la gente se descuida en los problemas principales que nos están afectando porque ellos están creyendo en un liderazgo de oposición que ha venido traicionándonos y que ha fracasado. Por eso vemos gente que habla como habla. Hay unos que ahora hablan un poco distinto porque están afuera. Entonces vemos gente de la oposición diciendo que la solución es con elecciones y para ustedes contar, entonces cosas que no se creen, pero vemos gente que también está en la oposición pero que no representa a nadie, que no tiene partidos políticos y lo voy a poner con nombre y apellido. Pablo Medina, donde va y da unas declaraciones que yo no las vi, sino más o menos lo que he leído y lo que le han repostado y la forma como la han atacado, que bueno, Pablo Medina fue y dijo una mentira, que se estaba conformando unas fuerzas armadas para intervenir en el país. Y esas son habladeras de paja de Pablo, personaje que es mi amigo y lo conozco muy bien, pero eso es ganas de hablar por hablar y por eso este tipo de políticos siempre piden un espacio en un medio de comunicación, en un programa de opinión para ellos mantener su nivel en el tapete, mantener un sentimentaje publicitario, que no se olviden de ellos y que los tomen en cuenta. Eso está algo así como cuando él salía en televisión diciendo, y no estoy diciendo mentiras, cuando él decía, bueno, este año nos comemos las ayacas sin Chávez. ¿Cómo va a dar un tipo de declaración eso? Cuando él no sabe qué es lo que va a pasar y está ofreciendo una falsa esperanza a la gente cuando la gente está cansada de esas mentiras y lo que quiere es salir de este atolladero, de este problema. Pero entonces vemos que gente como Guaidó, que significó en un momento una esperanza, también habla de elecciones, se olvidó de cese la usurpación, el gobierno de transición, sino que quiere elecciones ahora. Y elecciones aceptando las condiciones que pone Nicolás Maduro, que no va a entregar el poder tan fácil ni ninguno de ellos, porque ellos saben a lo que se están arriesgando. Y si lo que estoy diciendo es mentira, revisen la historia, qué fue lo que pasó en Nicaragua y por qué el sádico de Daniel Ortega vuelve otra vez a la campaña y llega al poder y ahora no lo quiere saltar. Ahora se radicalizó y se aferra al poder porque no solo es que se ha enriquecido, sino que también sabe que tiene cuentas pendientes y que ha traicionado al pueblo. Entonces, cuando uno ve estos tipos de liderazgo, opositores, gente de la narcodictadura terrorista, la gente de otros países que andan en la misma onda, uno dice, bueno, yo no termino de entender esto. Entonces, volviendo Juan Guaidó y su pandilla, ya ellos no solo hablan de elecciones, sino que ahora hay un discurso donde hasta se defiende a Maduro. Se dice que Maduro es legítimo, que debe continuar en el poder. Entonces, un discurso que va y viene, un discurso de traición, de dimes y diretes, de órdenes y contra órdenes. Y de verdad que queda puesto de manifiesto y claro que aquí hay negociaciones. Digan lo que digan. Pero lo más grave de esto es lo que tratan de decirle a usted, a la población, al hombre que sale con su banderita y que sale el llamado para las calles, o que salía antes para las calles, porque ya eso ha mermado mucho, porque ya tampoco le creen a Guaidó. Edoi Guaidó se ha venido desplomando ese liderazgo que lo tuvo Cuantioso, que tenía un apoyo popular. Hoy en día esto está mermado y la gente ya empieza al escuchar lo que dice Guaidó y lo que declara. Bueno, la gente empieza a decepcionarse porque ya ahora estamos en un nivel, yo diría superior, un nivel de reencuentro. ¿Se acuerdan cuando hablaban? Tenemos que reencontrarnos, abrazarnos, perdonarnos. ¿Cómo usted va a perdonar delincuentes que cometieron atrocidades cuando hay gente que está presa, hay gente que murió, hay gente perseguida, hay gente encarcelada? Y pare usted de contar precisamente porque esta gente ha adaptado y utilizado las leyes como mejor les convienen para ellos perpetuarse en el poder. Entonces salen personas de la oposición y ahora están en un nivel superior donde me hablan de chavistas buenos y chavistas malos. Le pregunto yo a usted, ¿Usted cree que un chavista es bueno? ¿Usted cree que hay chavistas buenos? ¿Usted cree que hay chavistas malos? ¿Qué es lo que usted ha visto? Porque yo creo que uno tiene el derecho a elevar su protesta, a diferenciarse de estas declaraciones, a refutar este tipo de declaraciones porque en lo particular, si hemos hablado y hemos dicho que el gobierno es una tiranía, que el gobierno está compuesto de narcotraficantes y que son delincuentes, ¿cómo es que ahora pedimos elecciones? Y el que ganó, ganó, borró mi cuenta nueva. Ahora hablamos de chavistas buenos. Si estamos hablando de chavistas buenos y chavistas malos, entonces muchos pueden salir diciendo como ya de una forma muy edulcorada y muy disfrazada, hasta Guaidó habla que Maduro es bueno. ¿Usted opina que Maduro es bueno con lo que está viviendo en este país? O sea, yo tengo que hablar de esto porque es que, fíjese, yo no he atacado tanto a la oposición porque yo albergo la esperanza de que verdaderamente se una todos los factores de oposición para enfrentar de manera clara, de manera veraz, a estos delincuentes y sacarlos del poder. Pero cuando yo veo que la dirigencia de partidos políticos, los voceros de los partidos políticos, los generadores de opinión, dan este tipo de opiniones y digo generadores de opinión porque en esto también hay periodistas involucrados, hay gente que maneja medios de comunicación y redes sociales, que tiene una credibilidad, que también cae en este discurso. Entonces, los malos somos los que decimos la verdad, somos los radicales, los divisionistas, los traidores, simplemente porque nos mantenemos en una misma línea de acción, en una acera donde no están estos otros, que tenemos un norte definido, que queremos que la cosa cambie, pero de raíz y que el país se enrumba hacia su desarrollo. Entonces, somos tildados de divisionistas, que estamos traicionando, que si quiere, como me dijo una señora en estos días y me escribió por el canal, no pierda su tiempo hablando mal de Guaidó, porque estaría cayendo en lo que hace al gobierno. Me puso algo así, que bueno, los problemas nosotros los solucionamos después. Algo así como los trapos sucios se le van en casa o si usted va a barrer la basura, me está la debajo de la alfombra. Yo no comparto eso y lo he dicho en múltiples oportunidades, porque yo creo que aquí hay hay que tener un solo camino, trabajar en una sola frecuencia y buscando el norte que nos favorezca todo, el norte más positivo. Yo no puedo seguir en esa onda de que bueno, no hables de esto, no digas lo otro, no, no, no. Si aquí se equivocó, sea quien sea, hay que decirlo. ¿Por qué lo digo? Fíjense, Guaidó ahora parece que fuera el muñeco, el títere, y el ventriloco es Henry Ramos. Entonces Henry Ramos salta a la palestra, ahora dando unas declaraciones también, que pareciera que está de acuerdo con Maduro y él se dice opositor, con todo y su pico de plata, que busca, tiene palabras rebuscadas, que cuando le conviene da un discurso magistral para que lo aplauden, pero en el fondo le está haciendo negocio, en el fondo su familia está disfrutando y en el fondo él crea una división dentro de esa oposición que en este momento el liderazgo lo tiene Juan Guaidó y entonces Henry Ramos está picado, entonces como no soy yo el líder, bueno, yo saboteo esto, tú te atienes a las consecuencias, si no yo te quito el respaldo, yo tengo partidos donde puedo parar todo esto y ellos podrían como que dice dividir la oposición con tal de hacerle un favor a la narcodictadura terrorista, ellos plegarse, ellos lavarse la cara, ellos quedar con una coraza de protección ante la narcodictadura terrorista, ¿por qué? porque hicieron negocio, entonces esto no se puede aceptar, yo tenía que decirle esto porque ustedes tienen que ver lo que sale en las redes sociales, tienen que analizar y ver quién está diciendo la verdad, Guaidó tiene un discurso guaminoso, un discurso que cambia, un discurso que hoy dice una cosa y mañana se contradice y ese no es el líder que nosotros necesitamos, porque si hace eso como presidente interino, imagínense, si llega a tener el poder, si sale Maduro, entonces bueno, él estará diciendo lo que le dé la gana, mañana puede decir que se va a perpetuar en el poder como lo dijo, que así hagan las elecciones, porque él está de acuerdo que hayan elecciones para elegir las autoridades de la Asamblea Nacional y él no queda, él se queda con el cambur, sigue ahí y yo pienso, dentro de mi ignorancia se lo digo, que él no puede quedarse con el cambur, ¿por qué? porque él está ahí por el cargo que tiene en la Asamblea Nacional y que lo respalda la Constitución Nacional, esto no es que yo me quedo porque me gusta y la esposa da el discurso que quiere y entonces se autoproclama primera dama, primera dama de qué, entonces aquí todo el mundo está como que dice vulgarmente miando fuera del perón y aquí estas cosas hay que decirlas, hay que decirlas porque no podemos seguir permitiendo que individuos inescrupulosos, mercaderes de la política, lambucios del poder, sigan haciendo con las leyes, con el país y con usted lo que les dé la gana, por eso le sale plomo parejo.